Estará el escritor, psicólogo Marcelo Valco en la presentación de la charla Pedestales y Prontuarios de la Historia Oficial, justamente para visibilizar lo que ha sucedido en nuestro territorio con el genocidio indígena. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo, lo queremos saludar. Mari Mari, Marcelo Mara y Estefanía, lo saludamos. ¿Qué tal Mara? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por estos minutos, disculpas por las demoras, pero no queríamos dejar de pasar esta oportunidad de conversar sobre lo que va a estar sucediendo en el día de mañana, 7 de junio, allí en el IFDE 13 de Zapala. Nos gustaría conocer un poco en qué se va a pasar esta conversación que trae a toda la población. Bueno, en realidad esto empieza hoy, porque estoy en la Feria del Libro de Zapala, hoy a las 7 de la tarde estamos presentando el Malón de la Paz. Bien. Esa protesta por tierras del año 46, que empezó muy bien, muy auspiciosa, y terminó muy mal. Podemos recordar que el año pasado incluso vino gente del mismo lugar, con el nombre del tercer Malón de la Paz, solicitando lo mismo que se pedía en el año 46, y estuvieron tirados desde agosto hasta diciembre ahí frente a los insensibles tribunales, que por supuesto no dieron ningún tipo de respuesta. Y mañana también acá en la Feria vamos a estar presentando esclavitud y afrodescendientes, porque no hay que, que es otro de los libros que tengo, porque no hay que olvidarse que el río de sangre americano tiene dos orillas. El genocidio es mucho más amplio. De un lado, de ese río de sangre está la orilla originaria, y del otro lado está la orilla afro, porque ¿por qué traen negros a América? Porque el exterminio de la población indígena fue tan brutal que esta gente se quedó sin combustible biológico para mover las relaciones económicas de producción. Entonces, el sacerdote más bueno que había en ese entonces, que era las casas, dijo, y ya está escrito, los indios tienen cuerpo de cera y se deshacen en el trabajo. Importemos africanos, que son más robustos para el trabajo y hacen la tarea de tres indios. Entonces, el genocidio, uno no puede hablar de una cosa sin la otra porque es una moneda de dos caras. Y luego, porque se ve que esta gente me, como yo les dije que estoy a disposición, la verdad que me llevan de acá para acá, después sí voy al Instituto de Formación Docente, y donde ahí damos un mix de los libros fuertes como Pedagogía de la desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible, Cazadores de Poder, Apropiadores de Indios y Tierras, en fin. Y en todas estas charlas siempre mostramos documentación, porque acá no importa lo que habla Balco. La mayor parte de la audiencia de ustedes jamás ni escuchó mi nombre, o no, no sé, nunca me conoció, no leyó nada de lo que yo escribí, porque acá no importa el sujeto, acá lo que importa son las pruebas que esta gente ocultó, porque la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. Entonces hicieron una historia acorde. Así como el presidente Milley elige al héroe de su preferencia, porque cada oveja está con su pareja. Él elige a Roca, al mismo que eligió Lidela, porque este don Julio Roca nunca fue un héroe argentino, él fue un héroe de clase, un héroe de una clase. Entonces que es muy distinto, muy distinto. Por eso en tantos sitios se busca desmonumental a Roca. Nadie, nunca habló de desmonumental a Belgrano, por ejemplo, o no sé, a San Martín. Claro. Pero en cambio el caso de Roca es muy diferente. Entonces estos dos días, este jueves y viernes, estoy regresando el sábado a Buenos Aires, vamos a estar haciendo más o menos todo eso. Marcelo, hola, buenas tardes. Estefanía te saluda. Sabemos que hay mucha gente de Zapala que nos está escuchando y queríamos consultarte cuál es la importancia de venir a Neuquén. Vos que sos psicólogo, estudioso, supongo que trajiste el libro. Pienso en este contexto también en que el gobierno de Milley pone otra vez en un pedestal de héroe a Julio Argentino Roca. ¿Cuál para vos es la importancia de estar acá, de debatir, incluso la motivación de venir a la provincia del Neuquén, en una provincia tan mapuche, y conversar con la gente, con los profesores? ¿Qué es lo que te motiva a vos? Bueno, les puedo asegurar que a mí me motiva, no sé, ir a Santiago del Estero, ir a Neuquén, ir a Río Negro, porque a mí lo que me motiva es la verdad, la verdad. Y a nosotros nos inculcaron el olvido, hicieron un catecismo de la amnesia, y eso es lo que aprendimos. Entonces, es realmente espantoso ver que las pruebas de verdad están, están, están. Yo voy a exhibir documentos que no hay forma de rebatirlos, o sea, por ejemplo, el reparto de niños. Yo tengo un diario que dice que se reparten niños como si fueran perritos. Tremendo. Entonces, esto es inadmisible, es inadmisible. Para nosotros, Marcelo, sí. Claro, por supuesto, para cualquier persona, porque es así, vos no tenés que ser judío para espantarte con Auschwitz, ni ser un indígena para espantarte con lo que sucedió acá en América. Esto es una cosa de bien nacidos, de bien nacidos. Totalmente. Porque todos somos personas. Todos somos personas. Igual. Con nuestras diferencias. Y vivimos en un país plural. Pluricultural. Entonces, nosotros tenemos que aceptar eso como país. Lo tenemos que aceptar. Y a mí, yo estoy comprometido en esto hace, no sé, ya tengo 16 libros, a veces miro para atrás y digo, ay, 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 cuánta agua pasó por el río. Pero es una satisfacción, por ejemplo, venir acá a Neuquén, a donde Videla eligió celebrar el centenario de la construcción del desierto. Porque a nosotros en el colegio nos enseñaron conquista del desierto. Pero un desierto no se conquista. Es un desierto hasta desierto. Esta gente construye un desierto. Porque las ovejas que ellos iban a poner acá, no necesitan mucha gente. Fíjense en la diferencia de lo que hicieron en la zona del Chaco, en el norte. Ahí no exterminan, no deportan a toda la población. Porque, dadas las relaciones económicas de producción del norte, necesitan brazos baratos para achar, para levantar la caña de azúcar, el algodón. En cambio acá, con unos pocos peones y unos perros, vos manejas varios miles de ovejas. Entonces, esta gente desertificó, construyó un desierto. Hasta en eso nos mintieron. Acá no hubo ninguna conquista del desierto. Acá hubo una construcción. Y están los testimonios, incluso de galeses, en donde hablan de cómo iban deportando. Yo tengo en los libros, tengo las imágenes del barco, el villarino, que era el barco que en general era de transporte, que de pronto llevaba a 600 personas en la bodega. Las embarcaban en Viedma, Carmen de Patagones o Valle Blanca, y las llevaban a Buenos Aires. Y así Roca mostró poder. Mostró poder. Porque él era tucumano. Y le quería mostrar poder a Buenos Aires. Y lo mostró. Fue presidente dos veces. Y aparte, cuando no fue presidente, manejaba todo desde afuera. Bien, Marcelo. Para nosotros, nos quedamos sin tiempo, pero para nosotros es muy importante la tarea que usted viene realizando. Creemos que sí es importante mencionar la dedicación en tantos años de investigación. Porque es un aporte necesario para esta sociedad que parece ciega o que parece no querer ver y reconocer todos estos atropellos, este avasallamiento de derechos y este plan de exterminio que se llevó a cabo aquí en nuestro territorio. Así que agradecerle este tiempo para la Radio Pública de Neuquén. Saber entonces si trajo libros, porque hay mucha gente también que nos estaba preguntando. Seguramente sí, justamente en la Feria del Libro. Entonces va a estar hoy brindando charlas. Y agradecerle, Marcelo. Estamos en contacto con usted. Nos parece fundamental la tarea que realiza. Desde nuestro lugar también, agradecer esos aportes. Bueno, les mando un abrazo. Y les aseguro que es lento, pero viene. Es lento, pero viene. Que así sea. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, lo escuchábamos a Marcelo Balco, ¿no? Nosotros nos estamos quedando sin tiempo, pero nos parecía importante destacar esta tarea de revisar la historia, de poner a la luz aquello que no se quiere ver. Nosotros hasta el cansancio decimos, hasta la victoria siempre vamos a decir que es necesario esta reparación histórica con, no solo con el pueblo mapuche, sino con cada uno de los pueblos que sufrieron este genocidio, ¿no? También lo veíamos lo que ha sucedido en el Chaco. Claro. Y también algo que decía importante Marcelo Balco es que nos incluye a todos, a todas quienes son parte de esta nación. Y también es una apuesta, como dice nuestro poeta Likurachi Huaylaf, a reconocer en esta nación también esa hermosa morenidad, que sobre todo en Argentina pareciera que la quieren ocultar todo el tiempo y no es justo. Así que para toda la audiencia que está escuchándonos desde Zapala, acá tienen el panorama para hoy y para mañana.